Dentro del plan policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Detenida una pareja que regentaba un piso de citas en Madrid en el que explotaban sexualmente a travestis y transexuales. La colaboración ciudadana facilitó la investigación de los agentes que pudieron comprobar cómo entre los jóvenes explotados había un menor de 17 años, que ha sido liberado. Además de servicios sexuales, en el piso se ofrecían sustancias estupefacientes tanto a sus víctimas como a los clientes, y todo ello era anunciado a través de una página web en la red. Controlados las 24 horas del día, vivían hacinados y sus explotadores les obligaban a pagar de forma abusiva por cualquier alimento, bebida o producto que consumieran. 15 de octubre de 2017. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer que regentaban un piso de citas en la ciudad de Madrid en el que se explotaba sexualmente a travestis y transexuales. En el inmueble, además de servicios sexuales, se ofertaban sustancias estupefacientes no solo a los clientes, sino también a las propias víctimas, para aumentar así los beneficios que obtenían ilegalmente. La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una página web que ofrecía este tipo de servicios sexuales, así como varias sustancias estupefacientes. Los datos aportados gracias a la colaboración ciudadana permitieron la obtención de indicios acerca de la actividad ilegal de los detenidos. Tras rastrear dichos anuncios así como varios perfiles en redes sociales relacionados con ello, los investigadores detectaron la presencia de un joven menor de edad que podría estar siendo explotado sexualmente. Una vez localizado el piso de citas donde se ofrecían los servicios sexuales y las sustancias estupefacientes, los hechos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial, con cuya autorización los agentes registraron dicho domicilio e intervinieron dinero en metálico, varias sustancias estupefacientes, diversa documentación y efectos personales del menor de edad que estaba siendo explotado. En este operativo fue detenida la pareja que regentaba el piso de citas y liberado un menor de edad que estaba siendo explotado por los mismos. Víctimas hacinadas. Las víctimas se encontraban hacinadas en condiciones insalubres y degradantes y se veían obligadas a ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, todos los días de la semana. Además eran engañadas por sus proxenetas en el acuerdo de reparto de dinero obtenido por sus servicios. Cuando no estaban trabajando, permanecían encerrados en habitaciones minúsculas, a veces con menos de 4 metros cuadrados, en las que se hacinaban en literas hasta 4 personas y donde se habían donde estaban bajo la continua supervisión de sus explotadores. Los armarios y neveras del domicilio estaban cerrados con candados y solamente los encargados del piso y la cocinera tenían las llaves, con lo que cuando querían tomar cualquier alimento o bebida o bien precisaban algún artículo de higiene o limpieza, debían pedírselos a dichas personas, que les cobraban por ello precios muy superiores a los del mercado. En cuanto a las comidas diarias, también tenían que pagar por los menús precios desorbitados, lo que incrementaba aún más los beneficios de los tratantes. Estupefacientes para clientes y víctimas. Los explotadores ofertaban todo tipo de servicios sexuales así como sustancias estupefacientes a sus clientes, lo que aumentaba sus ganancias ilegales. También ofrecían la droga a sus víctimas, con el fin de conseguir su dependencia de las mimas, así como para mantenerlas activas más tiempo y que pudieran soportar las maratonianas jornadas de trabajo a las que eran sometidas. Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. Esta operación se enmarca dentro de la segunda fase del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013. Desde entonces la Policía Nacional mantiene activadas la línea telefónica 900-10-5090 y el correo trata-arroba-policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos. Solo en los ocho primeros meses de este año, la Policía ha realizado más de 450 investigaciones en esta materia, que se han saldado con casi 850 detenidos y casi 300 víctimas liberadas.